En el marco de los preparativos de la cuarta reunión bienal sobre el programa de acción de las Naciones Unidas para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, que como lo mencionó mi colega, me toca presidir, le correspondió a México el honor de presidir esta reunión, que se celebrará en junio, y he estado en un proceso de consultas con las partes interesadas para tratar de armar una agenda, armar un programa de esta reunión, que se celebra cada dos años. Para mí, y para los que trabajamos en esta cuestión, la contribución de los organismos de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, es fundamental, puesto que se dedican a este tema, lo conocen a profundidad, y sus aportaciones siempre son valiosas. Yo he querido, desde un principio, incluirlos en todas mis consultas, en todo el proceso, precisamente porque considero que son indispensables para lograr el éxito de la reunión. Buscamos ese mismo objetivo, que es terminar con este flagelo, que es el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, que afecta a todos y a muchos aspectos de la vida diaria. Hay que tener en cuenta, estas armas matan a mil personas cada día en el mundo. Entonces, se puede decir que de esa manera son como un arma de destrucción masiva, en el senso de que cuando uno ve, es una masacre lenta y no tan lenta entre todo el mundo, mil personas al día. Esas son nada más las muertes, también causan muchas heridas, son usadas en violaciones de derechos humanos, contribuyen mucho al sentido de inseguridad que impide a las personas de ejercer sus derechos como miembros de sociedades democráticos. Esa violencia también impide el desarrollo, el progreso económico y, claro, la mayoría de estas muertes y de las heridas y la violencia está concentrada en los países del sur. La mayoría de las armas se fabrican en el norte y la mayoría de las muertes ocurren en el sur. Es decir, podemos controlar la oferta, que es una de las aspiraciones que tenemos, podemos controlar o quisiéramos erradicar el tráfico ilícito de armas, pero en la medida en que nuestras poblaciones sigan resolviendo sus problemas por la vía de las armas, no sirve de mucho controlar la oferta si tenemos una demanda a la población, lo cual incide en una mayor proliferación de armas y en un mayor éxito de los mercados negros en nuestros países. De ahí que es importantísimo empezar a llevar el tema de cultura de paz, de desarrollo como un mecanismo también para que las poblaciones y educación sobre todo, educación para la paz, para que las poblaciones empiecen a resolver sus conflictos por la vía del diálogo. Las fronteras es uno de los puntos vulnerables por la cual se trasladan las armas, sobre todo las armas ilícitas y también aquellas ilícitas. Y no sólo es el tema del traspaso de armas, como decíamos, o el paso de armas, sino la situación de las poblaciones en frontera. Decirles que dentro de la estrategia de seguridad para Centroamérica y México, el tema de las armas pequeñas y ligeras, el combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, en conjunto con el combate al narcotráfico y a la trata de personas, representan los problemas principales a los que están enfrentados los gobiernos centroamericanos y también el gobierno de México. Desde el programa centroamericano para el control de armas, el tema de armas es visto desde un enfoque transregional, es decir, el Istmo Centroamericano es el corredor para las armas y para la droga y la coordinación con México representa para Centroamérica un elemento fundamental y por ello estas son parte de las acciones que se están desarrollando para iniciar y fortalecer un trabajo entre México y Centroamérica.